Para arriba, para arriba, para arriba. Que no mire para abajo, ¿ah? Para arriba, para arriba. Ya, si mira para el ombligo, ya lo hemos perdido, ¿ah? ¿Sabes? Ya, así, fuerte. ¿Y tú? ¿Qué haces tan arregladito? Yo estoy vestido igual que siempre. Sí, ¿no? Pero estás bañado en perfume. ¿Chirle? Sí, mami. ¿El premio? Sí, mami. No, reinita, ¿otra vez con eso? Los tramposos en esta casa tienen premio. Sopa con veneno de ratas. Ay, pobre de ti, Lucho. Pobre de ti que me esté sacando la vuelta. Pero, reinita, ¿qué va a pensar, Chirle? La verdad, que su padre es un tramposo. Pobre de ti, Luchito. Pobre de ti. Pero, reinita, reinita, es un poco peligroso tener eso en casa. Mira a los chicos. Ay, los chicos tan grandazos, a mi favor, ¿ya? Y ellos van a entender si su madre mata a su padre por tramposo. Y eso solamente sería por dignidad, ¿sí o no? Tú lo sabes. Sí, sí, mami. Ya. Bueno, se me hace tarde. Permiso, ¿eh? Permiso, reinita. Ya sabes, ¿ah? Sopa con veneno para los tramposos. Ya sabes. Chirle, tu padre me saca la vuelta. Ay, mamá, no creo después del susto que le has dado. Ay, hijita, tu padre es un tramposo. Y esto no cambian. Así es, ley de la vida, tienes que aprender. Ya, mami. ¿Y ahora? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo como esa basura me lo quita. ¿Te vas a bancar con Isabela ahora mismo? Sí. Y tampoco lo vas a poder acompañar. No, si eso me quedó clarísimo. Bueno, me alegra mucho que Isabela por fin vaya a visitar a sus padres. Sí, sí, sí. Ella se ha preparado bastante para este momento. Ojalá que todo salga bien. Bien. Mándale saludos a doña Chabela y a don Emiliano. Bueno, de haber sabido que se iban antes y con tiempo les preparaba un chifoncito. Ay, la chara y son chifones. Bueno, chau, hermanito. Que te vaya súper. Hermanito. Me guarda chela. Ay, ¿me traes queso? Sí, me guarda chifón, por supuesto. Siempre, chifón. Me traes, ¿sabes? ¿Ya? ¿Quesillo? Aquí para cuando duerma. Acá cuando se despierte. ¿Ah? Aquí. Para cuando almuerce. Ah, acá cuando se pone a leer sus condoritos. Y acá. Cuando dé a tele. A ver, si esto lo termina de asustar. Ay, mamá. Tú sabes muy bien que mi papá sabe que no lo vas a envenenar. Oh. No me conoces, Shirley. Mamá. Ay, ya, hijita. Por favor, sí, tienes razón. Yo sería incapaz de matar al padre de mis hijos. Pero la forajida esa que me lo quite, a esa sí le envenenó. Si es que hay forajida. Ay, pero peor de todo, Shirley, que con los años tu padre ha perfeccionado las mañas. Ya no deja pistas el desgraciado. Ya sé. Ya sé lo que podemos hacer. ¿Me das un sanguchito de lomo saltado? Así que quieres tu sanguchito con lomo. Pero, reinita, ¿qué haces acá? Ah, trabajando, ¿no ves? Sí, ¿desde cuándo eres la caperuza de la constructora? Desde hoy. ¿Y la anterior caperuza? Ah, le gané la concesión con mi nueva empresa de catering, la triple jamonada. ¿La triple jamonada? Ah, bonito nombre, ¿no? ¿Qué tal? Pero, reinita, ¿por qué querrías trabajar? ¿Ah? Todo uno tiene derecho a un trabajo digno. Sí, pero podrías encontrar ese trabajo digno en otra parte, ¿no? Pues no. Me dieron la oportunidad aquí y no la pienso desaprovechar. Pero, reinita, ¿quién se va a encargar de la casa y del cuidado de los niños, por favor? Ay, por eso no te preocupes. Cuando termines de trabajar, vas y limpias la casa. Y de los niños, ya están grandazos. Pero, pero, reinita, yo... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ah, qué crees? ¿Que no me doy cuenta de lo que quieres hacer? ¿Ah? Reinita, yo lo único que quiero es tu tranquilidad. ¡Ah, sí! Tú lo que quieres es mantenerme lejos para hacer tus cochinadas. Reinita, reinita, ¿cómo se te ocurre? Oye, oye, no te hagas el hermano marista conmigo, ¿ah? Ahora que estoy aquí, te voy a mantener... Chequeado, ¿ah? Bien observado. Así que con cuidadito nomás. ¿Ah? ¡Basura! ¡Triple jamonada! ¡Revolución caliente! ¡Mire, ve, lleve! ¡Calientito nomás! ¡Adelante! Señor de las casas, Junior, ¿puedo hablar con usted un minuto? Sí, claro, Lucho, pasa. Toma asiento, por favor, ¿en qué puedo ayudarte? Gracias, señor de las casas, Junior. No sé si usted se ha enterado, pero la constructora ha cambiado su concesionario de alimentos. Ah, no, no, no sabía. ¿Ha pasado algo con Cintia? Bueno, al parecer, no le renovaron el contrato. Ah, no, no, no sabía. ¿Y ahora quién está ocupando su puesto? La triple jamonada. ¿Quién es la triple jamonada? La empresa de catering de mi esposa. ¿La señora reina de la nueva caperuza? Sí, por eso le ruego, señor de las casas, que haga lo imposible para que ella se vaya de aquí. ¿Y por qué tendría que despedirla? Porque podría arruinar nuestros planes. ¿Nuestros planes? ¿Qué planes, Lucho? Ay, usted sabe. No lo sé. Nuestros planes de diversión, señor de las casas Junior. Mientras ella permanezca acá, ¿no podría trampear? Pero yo no quiero trampear. ¿Ah, no? No. ¿Ah, no? No, 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 al contrario. Ahora quiero casarme. Sí. Lucho. ¿Qué clase de pepe grillo eres? Pensé que usted iba a ser mi padrino. No, no soy tu padrino. Soy el gerente general de la constructora. Soy tu jefe. Y ahora, por favor, anda, sácame coca estos documentos que no necesito agente. Sí, señor de las casas Junior. Permiso. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu cariño. Solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba. Lo que tanto había soñado. Hasta que llegaste tú. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Ah, ahí, ahí, ahí. Sabía que todo se iba a solucionar. El problema es este cargo de conciencia que no me deja tranquilo, ¿eh? ¿Qué hora viene la Yamilé para despedirla, ya? ¿Yamilé? Con usted quería conversar, jefito. ¡Suscríbete al canal!